Al que Madruga es un programa conducido por el padre Modesto Lule desde Texcoco, México y producido por Guadalupe Radio. En este programa crecerás más en la fe y especialmente conocerás del santo del día, entre muchos temas más. Ya nos vamos ahí acercando al 16, que es el día en el que comienzan las posadas. Las posadas. Y ojalá y que las posadas también se... Ya aquí yo ya tengo mi posada. Todavía no son las posadas acá, pero salí y estaban dándole las posadas a los niños del catecismo, que ya no van a venir al catecismo, porque ya les dieron sus vacas, sus vacaciones. Y entonces estaban dando posadas. Y me dijeron, ¿quiere una posada? Dije, pues, venga a nuestro reino. Le digo, pues yo no vine a rezar el... Yo no vine a rezar el rosario, pero pues... Y eso es lo que se tiene que hacer en las posadas. En las posadas se tiene que rezar el rosario. Si hay dulcecitos, si hay galletitas, qué bueno. Si no hay... Ni modo, dijo Lupe, pero al final de cuentas las posadas así nacen. Más bien como un recordar de los momentos, de los tiempos en los que Jesús caminaba entre nosotros. Y ahí estamos. Oiga, el día de hoy, el evangelio nos presenta un momento difícil, parecido a otros, en los que Jesús se tiene que enfrentar a los maestros de la ley, a los fariseos, a los sacerdotes. Y comienzan con esto que vendría a ser como un tipo coloquio. ¿Qué es un coloquio? Pues un intercambiar opiniones, preguntas, un intercambiar ideas. Ese coloquio. Entonces vienen las preguntas hacia Jesús por parte de estos sacerdotes. Y Jesús también hace ciertas preguntas. Y creo que esa es una línea de reflexión para mí pensar cómo platico con los demás. O con los que tengo que platicar, de qué manera dialogo. Y mi punto nace porque cuando nos damos cuenta de los problemas que tenemos con los demás, regularmente su fundamento está en el diálogo. Por lo que dije, como lo dije, en el momento en el que lo dije, te molestó. Casi todo. O sea, estamos en el trabajo y una dificultad regularmente, generalmente, casi, sí, viene a ser por las cosas que nos decimos o por las cosas que no nos decimos. Si no las decimos, el tono en que nos las decimos. El tono o las cosas que decimos. Las cosas que decimos en el tono que las decimos. Y también en el momento que las decimos. Que son tres cosas, yo pienso, que de uno debe de cuidar. Si tengo que dirigirle o decirle algo a alguien, como corrección o como un llamado de atención, tengo también que analizar en qué tiempo lo digo. En qué lugar lo digo. Y en qué tono lo digo. Lo que voy a decir. Cómo lo voy a decir. Y en qué lugar lo voy a decir. Entonces, el tiempo en el que lo voy a decir. Qué es lo que le voy a decir. Así bien. Y el tono. Son varias cosas ahí que uno debe de analizar. Muchas de las veces, pues eso es lo que nos pasa. Porque o no dije, o si lo dije, lo dije en un tono seco, en un tono frío, en un tono agresivo, hiriente. Y eso es lo que lastima, eso es lo que hiere. Y no, pues es que el otro día me dijiste. ¿Cuándo? Pues es que dijiste así, muy acá, muy altanero, muy... O me lo dijiste gritando. ¿Qué necesidad? Y puede ser que en nuestra justificación... No, pero yo no estaba gritando. Así es mi tono de voz. Quizás sí es nuestro tono de voz. Somos de sangre pesada. Pero debemos de cuidar estas formas en las cuales nos comunicamos y intercambiamos una palabra. Yo sé, hay tonos de voz. Hay personas que podemos tener la voz muy aguda o el tono de voz muy agudo, muy áspero. Pero cuando nos referimos a los demás, los lastimamos. Y a lo mejor no es nuestra intención, pero esas formas de diálogo creo que también muchas de las veces están perjudicando la relación con los demás. Por lo que decimos, por cómo lo decimos, en el lugar que lo hemos dicho, que también puede ser el no correcto, y también por el momento. El lugar, el momento, por lo que hemos dicho, por el tono en que lo hemos dicho. Son tres, ¿qué? Cuatro cosas. Cuatro cosas. Hay que analizar. Hay que analizar. Es el momento de decir esto. Te equivocaste. Te lo estoy diciendo. Pero es el momento. Porque ahorita a lo mejor tú estás preocupado, estás pensando en otras cosas, estás enfocado. Y lo único que hago es agregarle un poco más de tensión. Si me espero un poquito más, no hay problema. Me espero y ya después platicamos. Vamos a ver qué onda. O el tono de voz, gritan. Muchas veces creo que eso nos puede pasar, ¿no? Y digo, pues es también una situación como que por parte de muchos papás con los que platico, los papás tienden mucho a gritar. Bueno, también nosotros. Bueno, todos pues, hombre, tendemos mucho a gritar, a querer controlar o querer moldear la vida del otro. A base de gritos. Y cuando estamos fuera de ese ambiente o cuando estamos fuera de ese sentimiento, analizamos mejor las cosas. Me toca platicar con algunos papás fuera de un momento de enojo. Y yo les pregunto, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que sea correcto gritarle a los hijos para darles a entender algo? Y cuando tienen la cabeza fría, cuando están fuera del sentimiento de enojo, no, no, no es correcto, padre, eso no está bien, no sé qué, no sé cuánto. Y los mismos que me dan la opinión, cuando tienen la cabeza fría y que no están envueltos en el sentimiento del enojo, son los mismos que después les están gritando a sus hijos que son adolescentes. Y yo no sé si esta cosa se conjuga porque en muchos de los casos en los que me ha tocado platicar, veo, por ejemplo, en el caso de las mujeres que están en esa etapa de la menopausia y luego les toca con los adolescentes o jóvenes. Entonces, por un lado tenemos a los chamacos que están en la etapa de la punzada, en la etapa de la rebeldía, en la etapa de la confusión, que son a veces renegones, pero también por otro lado tenemos a una mamá que puede estar pasando por un proceso difícil de controlar, como vendría a ser en este caso la menopausia y que a lo mejor son cosas que hasta se le salen de control y hay veces que ya no logra incluso ni percibirlas, entonces hace más difícil el asunto. También igual los papás, puede ser, y a lo mejor no es igual, pero también están en la etapa de la andropausia, están pasando por momentos de inestabilidad, también incluso hasta de búsqueda de metas nuevas o orientaciones en su vida y también puede venir la confusión por ahí y luego tienen sus muchachos adolescentes o jovencitos en la etapa de la fuga, del reclamo, del reproche, del reproche, de la rezongonería, dicen ahí en mi rancho, rezongones, pues imagínate todavía. Entonces sí nos hace falta temer pautas, aunque también a veces podemos tener esas pautas como conocimiento ya establecidas en nuestra cabeza, pero lo que nos hace falta es voluntad. No, es que yo sí sé, padre, que no debo de decir estas cosas, pero pues qué quiere, de repente me agarra el enojo y ya exploto. No, es que yo sí sé que no debo de gritarle, pero pues es que a veces ya nos colman el buche de piedritas y pues qué quiere, pues uno también tiene que decir las cosas porque uno se tiene que desahogar y esto y lo otro y aquello. Y ahí está el problema. Saber dialogar, cómo establecer estos parámetros de diálogo que nos tienen que servir a nosotros para no entrar en conflicto con los demás. ¿Lo estamos haciendo? No lo sé, piénsalo muy bien, ustedes chequenle. Hoy el evangelio nos presenta ese momento de Jesús, con los sacerdotes, con los fariseos, con los maestros de la ley, con los ancianos que estuvieron ahí ese diálogo de confrontación, pero pues nosotros también debemos de revisar cómo estamos dialogando con los demás. Disfruta del programa completo desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio en la que encontrarás más contenidos como este. Por eso, descarga la aplicación, regístrate gratuitamente y vive tu fe con una gran variedad de contenidos. La aplicación de Guadalupe Radio